MIGUEL LARCO En el mundo del teatro se mete En este aspecto de la interpretación Que tal dirige y como lo hace Porque si que es verdad que los actores Han demostrado con creces Que son buenísimos En este medio a ver que tal el director Y que proyectos nos puedes Bueno desde Guernica Si estrené Guernica hace muy poquito El año que viene Estrenó en Zona Hostil de Adolfo Martínez Golpe Maestro De César Puyol Y Ana de Díaz de Andrea Jaurieta Muchísimos proyectos Ha sido un buen año desde luego Bueno ha sido un año tranquilo Pero he podido Algunos proyectos son con amigos Otro es una superproducción Y el otro una peli independiente Como que me apetecía mucho Trabajar en ellos Han sido como cosas muy variadas Y bastante relajadas en el tiempo Ya te digo que llevo casi 4 meses Solo estudiando y entrenando Y de vacaciones que para mi es un Es un lujo Bueno mañana vuelvo a rodar Una cosa Así que se me acabó el rollo ¿Y qué rodas mañana? No lo puedo decir Ah no lo puedes decir Bueno pero lo importante es que estás ahí Es impresionante Que tantos proyectos Que lo encadenas Puedes Salto internacional Porque tú hablas muy bien inglés Según tengo entendido ¿No? Sí bueno ya veremos Es que esa cosa del salto No lo tengo yo Es como sal Lo leo en muchos medios Es una cosa extraña ¿No? Eso de que a mí no me importa O sea Si me llaman de fuera Yo iré encantada Y de hecho además Yo estoy trabajando En hablar mejor inglés O incluso francés Para abrir más puertas Porque es verdad que en España Los trabajos que hay son contados Y a mí no me llaman para todos Por suerte Porque hay que repartir Entonces Bueno si me llaman para fuera Y me sale trabajo fuera Encantada de la vida Si no pues Pues nada Aquí seguiré haciendo Lo que más me gusta La verdad Hola ¿Qué tal? Soy Ingrid García Johnson Mando un beso muy grande para Movies